Así es amigos, nosotros seguimos en el Teatro Solís y como habrán visto nos hemos movido ya por todos lados para que podamos salir finalmente al aire para contarles un poquito cuáles son los planes para las vacaciones de julio que tiene el Teatro Solís Pensado para Todos. Así es, estamos comentando de los dibujos que estamos recibiendo y algo muy importante que dentro de esto de imaginar el teatro del futuro, esta semana durante todas las tardes estamos compartiendo trucos de magia de la compañía Hikma, que es una compañía de magos de Maldonado que va a participar también este sábado que es cuando culmina las vacaciones de julio, mientras los niños y las niñas ven por las redes del teatro todos estos trucos, bueno este sábado a las 6 de la tarde en el canal de YouTube del Teatro Solís van a poder disfrutar de una función especial de Mundo Tristán. Mundo Tristán es un mundo mágico que van a poder descubrir y ver algunos trucos muy especiales que se filmó especialmente para esta función, así que en el canal de YouTube del Teatro lo van a poder ver, pero además si se quedan con ganas para que allí todas las familias puedan participar, luego de la función a las 7 de la tarde en el Instagram del Teatro Solís vamos a hacer un vivo para hacer magia en vivo y jugar con las niñas de la familia y los niños. Así que quienes quieran participar en la cuenta de Instagram del Teatro Solís en este momento en las historias pueden deslizar, comentarles formulario y nos vamos a poner en contacto para que este sábado 7 de la tarde hagan magia en vivo y puedan jugar con los magos de la compañía Hikma. Previo a este tremendo espectáculo de Mundo Tristán, hay otras actividades de magia, ¿verdad? Estos próximos días. Sí, todos los días estamos compartiendo distintos trucos de los magos que fueron grabados especialmente también en diferentes espacios del teatro para que puedan disfrutar de ellos. ¿Dónde se pueden ver? En Instagram del Teatro Solís, también en la cuenta de Facebook del Teatro Solís y también en Twitter. ¿Están planificando más cosas para ya la vuelta a la presencialidad? ¿Se está pensando en eso? ¿Cuáles son los siguientes proyectos que tiene el teatro? Sí, estamos trabajando mucho en el Teatro Solís, bueno, cuidándonos para volver. Lo que estamos ahora atravesando es como un proyecto bastante amplio, por ejemplo, Solís Inclusivo. Estamos trabajando mucho con la Secretaría de la Diversidad de la Intendencia de Montevideo, la Secretaría Étnico-Racial, la Asesoría de Género y de Accesibilidad. Y estamos trabajando en diferentes proyectos en este marco de que es un teatro de puertas abiertas a la ciudadanía y con mucho diálogo con el público. Esto que se ha atravesado tanto con el público como con los artistas, con el funcionariado del teatro, trabajando todos juntos en equipo, bajo la dirección de Malena Muyala, con esta nueva gestión que también está impulsando estos proyectos transversales. Así que estamos trabajando allí, Solís Inclusivo, también tenemos un proyecto muy importante de Solís Sustentable, que apostamos a que sea un teatro sustentable en todos los sentidos, amigable con el medio ambiente. Y bueno, ahora puntualmente esta semana, quienes quieran escucharnos para conocer todos estos proyectos que estamos encarando y que estamos preparándonos para una posible próxima reapertura a futuro, en el Spotify del Teatro Solís nos pueden buscar y lanzamos una nueva programación con tertulias, con radioteatros, hubo una convocatoria muy importante hace poco para que artistas independientes puedan presentar sus ficciones, la ficción sonora, para recordar los viejos y queridos radioteatros, los pueden escuchar en Spotify del Teatro y también en la página web. Así que este podcast va a estar presente ¿hasta cuándo? Es una temporada que comenzó ayer y va a ir hasta el mes de diciembre con diferentes episodios todos los días, de lunes a viernes, con tertulias, biografías de artistas nacionales e internacionales, ficciones, pensatorios sobre estas ficciones, próximamente historias de ópera, así que un montón de contenido para disfrutar y compartir y en este concepto de mucho diálogo con la ciudadanía, que puedan participar con nosotros, así como les contábamos hace un rato de que los niños nos puedan enviar sus dibujos, también queremos que todos participen, lo mismo sucede con el Solís Inclusivo, con el proyecto de la programación Escuchar lo que Ves, de podcast, se llama Escuchar lo que Ves por la importancia de escucharnos y también de lo que vemos dentro del teatro, que ese sea siempre el centro a futuro, así que bueno, con todos estos proyectos en este Teatro de la Intendencia de Montevideo. Llamando, muchísimas gracias y ojalá sea pronto la vuelta a la presencialidad y se abran las puertas de este maravilloso teatro. Exacto, bueno, gracias a ustedes, saludos a todos allí en piso y bueno, les esperamos pronto y mientras tanto por las redes del teatro pueden disfrutar de mucho contenido desde casa. ¿Cómo es el Instagram para que ya puedan ir aprendiendo algún que otro truco? Es arroba teatro Solís, ya pueden ir viendo el primer truco que además para que las niñas y los niños lo hagan en su casa se cuenta cómo se hace el truco, así que lo pueden ir ensayando y el sábado en vivo si quieren en su casa lo van a hacer con los magos y van a dialogar con ellos. Todos los niños del país se me vuelven magos, me muero acá mismo, imagínate. Yo todavía tengo que aprender un montón de trucos, así que voy por las redes del Solís. Muchísimas gracias. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Cami, nos vemos mañana, beso grande. Bueno, en el mes de papá tenemos la mejor...